Los ocho no están para nada contentos. Están diciendo que desde que vos tenés orden de captura, su ahorrar policía se ha vuelto muy costoso. Quieren negociar el precio de nuestras rutas. Cuando me tocó matar para rescatarles a su hermana, ahí sí. No los escuché quejándose, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que una cosa es matar comunistas y una muy diferente es matar políticos. Entonces, ¿qué? Lo que haría más bien es aumentar la mordida de la policía, ¿me entiendes? Y sobre todo en los altos mandos. Estamos dando demasiada plata a esos malparidos. Marica, ¿eso qué? ¿Está nevando? Garzas del Himalaya. Tengo casi dos años de entrenarlas para que se posaran ahí. Me costaron un millón de dólares. Paredes. ¿Qué haces en el puto árbol, pues? Como que se perdió esa platica, ¿cierto, primo? Es que ese es tu problema, Pablo. Vos pensas que todo se puede controlar. Pero resulta que la naturaleza no se controla. Dale, ya. Ya, Gustavo. ¿Qué haces en el puto árbol, 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 ¿